¿Qué pasó? Es un corte de electricidad, pero tranquila, que eso va a ser pasajero. Aunque, a mí no me molesta la idea de pasar toda la noche aquí contigo. Hay una cámara de video arriba. Sí, ya la vi. Pero tranquila, que si mi electricidad no sirve. Ay, no hay señal. No me puedo imaginar pasar aquí todo el día esta mañana. ¡Guau! Yo sí. Sería como un regalito. Hay alguien allá afuera que nos pueda ayudar. ¡Estamos atorados aquí en el elevador! Ya, 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 tranquila. Yo te voy a sacar de aquí. Ya verás. Cuidado, cuidado. No te ves a la estima. ¿Estás bien? Bueno, mira, esto, esto es... es temporal. Esto va a pasar, ¿ok? No nos desesperemos. No sabes cuánto tiempo es para este momento. No pude vivir todo este tiempo sin ti, Juan. Te amo, hermano. I love you so much, mi güerita. Oye, uy, pero todo tan ordenadote. Qué bárbara, ¿eh? ¿Esto lo... ¿Esto lo arreglaste o qué? ¿Y eso? Eso es nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Es para ti, carnalito. Y ahora no vengas a dejarme por acá tus calzonzotes todos regadotes, ¿eh? No, no, Jessy. Este tiempo en la cárcel me hizo cambiar. Aprendí cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo te sientes de tu dolor de las costillas? Ya sabes que soy un toro. Para que Joaquín Rivera se queje es porque realmente se está muriendo. ¿O no? Oye, pero... ¿Y el lovisito? Mauricio no es mi novio. ¿Qué quisiera yo? Pues quiero conocerlo. Y que sepa que tienes quién de la cara por ti. Y que si te saco una lágrima, le saco los dientes. Ay, los celos no te los ha quitado nadie, ¿eh? Tranquilo, que Mauricio es de ley. Ya verás. Pues ojalá. Porque la cárcel te enseña a confiar de todo y de todos. Y yo lo único que quiero son cosas buenas para ti, Jessy. Eres mi ángel. ¿Eh? Eres mi ángelito. Y mientras yo viva, nadie te va a hacer daño. Por esta. ¿Ok? Ana, déjame que te explique. Eres patético, Gilberto. ¡Patético! ¿Así es que querías salvar nuestro matrimonio? ¿Enviándome flores en la mañana y en la noche montándome los cuernos? No es ningún cuerno. Esa mujer se sentó en mis piernas y me dio un beso para desearme buena suerte. No tengo ninguna historia con ella. Igual merezco tu insulto porque debí de detenerla. ¿Por qué no te preguntas si esto es solo culpa mía? Ana, llevas años insultándome, Ana. Tratándome como si fuera un estorbo en tu vida. Humillándome delante de la gente. Menospreciando mi trabajo. Esto es lo último que me faltaba. Ahora soy yo la culpable de que mi esposo se esté besuqueando con la primera zorrita que se le atraviesa en el camino, ¿verdad? Mira a tu alrededor. ¿Tú crees que a mí me gusta tocar aquí para tres miserables borrachos? Lo hago porque la música es mi pasión, Ana. Y siempre, siempre la he querido compartir contigo. A mí me gustaba compartir contigo tus aventuras, tus sueños, pero resulta que la época de fantasear ya se nos pasó, Gilberto. Cervantes escribió el Quijote a los 55 años. ¿Qué me dices de Susan Boyan? Se hizo famosa a los 50. Oh, cierto. Cierto, entonces, ¿por qué no has pensado en inscribirte en uno de estos concursos de... de tanto? En los que la gente llama y vota. ¿Quién quita? Tal vez te conviertas en la próxima estrella de las multitudes, ¿no? Iris. Pura. Y pensar que lo que más me gustaba de ti era tu carácter. ¿Cómo cambió esa historia, verdad? Ya tengo que salir a cantar. Te voy a dedicar el set. Si quieres, te quedas a escucharme. Digo, si no tienes que irte al gym. Con alguna amiga. Si me preguntas mi opinión, hay algo muy raro entre ese muchacho y tu novia, la profesora. Digo, porque salió por la ventana cuando tú llegaste de sorpresa. ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor que salgas. Estamos preocupados. ¿Estás bien? Se ganaron a la noturía porque la insistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a ver? Tengo trabajo para ti, ¿eh? A mí me paga tu ex-suegro, Olivares. Claro. Tienes lo que pago. ¿Qué estás haciendo? Esas son mis cosas. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! Uy, creo que vas a tener que reparar tu prótesis. Y si no me dices todo lo que sabes, Mauricio, voy a romper tu única mano sola. Apenas han pasado 15 minutos y para mí ha sido como un año de felicidad y de paz. ¡Gracias, destino! Siempre se las arreglo para juntarnos. Ya, ya, por favor, porque eso es verdad. ¿Quién sabe cuándo voy a tener otra vez la oportunidad de estar aquí contigo? Cerca, solos y sin estrés. ¿Sabes, Miranda? Yo no he perdido las esperanzas de estar contigo. Porque lo nuestro es un problema de impuntualidad. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A que llegué demasiado temprano a tu vida. Pero el tiempo pasa. Solo faltan 11 meses para solucionar nuestro problema. No hay un segundo de mi vida en que no te piense. Es como que si te me hubieses tatuado en el cerebro. Y sí, está bien. He cometido mil errores, mil y un burradas. Pero el corazón no se equivoca. Y el mío no para de latir cada vez que te tengo cerca. Ven. Ven. Siéntelo. Si no hay manera en que pueda controlarlo. Ya te dije que tú y yo no podemos. Aquí no hay nadie. No hay testigos. No hay olivers. No hay abogados. No hay nada. Solo es tú y yo. Déjame repetirte una pregunta. ¿Qué sientes tú por mí? Por eso, ¿qué importa lo que yo siento en ti? No podemos. Esa no es la respuesta que yo quiero oír. ¿Qué sientes tú por mí? No hay nada. 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 No hay nada.